Corre papá rayito, vino Santa Claus, o por Raúl, nos dejó todo su saco de regalos, mira mami Karen, es gigante y lo trajo de copel, justo lo que quería, Santa sabe que me encanta ir al baño, estrenaré arenero, ahí no puedo creerlo, ábrelo mami Karen, es el rascador de moda, paso la prueba, yo me quedo aquí para apartarlo, mami Karen creo que está mejor la bolsa, uy ratoncitos de Kermit, échame uno para comprobar la legalidad, manda uno aquí a la bolsa mágica, un cepillito para el peloshki, insisto lo mejor es la bolsa, yo me aparto este Kermit legal, y este collar de Nemo es bellísimo, mira como te como el pie, señora Cristal esto, es pa ti, comidita y camita, me encanta, es la primera vez que recibo algo de Santa, gracias por la bolsa Santa, mira como los asusto, los mejores regalos los encontró Santa en Copel, insisto el mejor regalo.